Hola soy Juliana, hola soy Mirko y somos los estudiantes de quinto grado A y B de la Escuela Provincial Nº 8 General José de San Martín de la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Queremos compartirles nuestra experiencia en el proceso de encuadernación de folletos desde sus inicios hasta la culminación con la presentación del videotutorial que elaboramos Nosotros a finales de abril estuvimos trabajando con la encuadernación de folletos conociendo las herramientas específicas de la técnica Al no contar en la provincia con las mismas, buscamos los reemplazos más adecuados para el trabajo Aprendimos a plegar, revisamos que las numeraciones de las páginas sean correlativas Decimos dónde hacer las perforaciones y coser los folletos Nuestro trabajo continuó escribiendo el texto instructivo con los pasos de la técnica de encuadernación aprendida Tuvimos encuentros para leer, revisar y corregir nuestra producción en los cuales nos dimos cuenta que es importante aplicar los conocimientos de prácticas de lenguaje Cuando nos comunicamos a través de los textos Luego grabamos y editamos el videotutorial que presentamos a nuestra comunidad educativa Con gran alegría el 30 de septiembre nos comunicaron que fuimos seleccionados para compartir la experiencia a todo el país En febrero cuando volvimos del receso de verano empezamos a pensar la propuesta óblica para trabajar con los chicos Y junto con María Inés pensamos cómo podíamos trabajar de forma colaborativa y articulada El espacio de biblioteca en la práctica óbrica Sobre todo en un lugar de enriquecimiento Que la biblioteca no sea un espacio solamente de lectura Sino que sea un espacio en donde los chicos puedan tener otras herramientas En función de esto la biblioteca escolar ya hace varios años potencia el eje de formación de usuarios Y este año hemos pensado en poder realizar las encuadernaciones que contaron los chicos Porque esos folletos ya terminados, el insumo terminado, va a ser utilizado por los alumnos de ambos turnos Para poder llegar al producto final que fue el texto instructivo para el videotutorial Los chicos tuvieron que reflexionar mucho Primero sobre poder trabajar alternativas en la forma de redacción Porque también le presentamos otras propuestas de texto instructivo No el que conocemos habitualmente como el de pasos materiales Sino también hicimos otro acercamiento Que fue justamente a partir de un texto instructivo de Cortázar Que habla sobre cómo subir una escalera Que en realidad está escrito en prosa A diferencia de los que conocemos habitualmente Bueno agradecemos especialmente a la Biblioteca Nacional de Maestros Que nos habilitó este espacio, nos seleccionó Y nos parece fantástico que esta experiencia sirva en otros lugares del país Y quizás en otros lugares del mundo Para poder replicarlo y hacer protagonistas a los niños De estos procesos en los que participan y sirven para otros niños ¡Gracias! 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 ¡Gracias!